Desde la Confederación de Unificación Sindical se espera una complicada negociación salarial debido a las cifras de cierre proyectadas por el Banco Central en materia de crecimiento económico de Nicaragua. Hay muchos factores que favorecen el aumento o el reajuste más sustantivo del salario. Estamos hablando que el aumento del costo de la vida, particularmente la canasta alimentaria, sin echar de menos lo que es el transporte, el combustible, todo lo que es el sector de energía. Pero además, si nosotros nos atenemos a los factores que determinan el porcentaje del aumento del salario, nos encontramos que tenemos un crecimiento estimado del 9.5% y una inflación también estimada del 6.5%. Eso nos estaría arrojando un 16%, eso sería automáticamente. Pero vamos a ver los patronos, vamos a ver el gobierno qué dice. Ahí digo que estas son estimaciones que no creo que cambien mucho de aquí a enero o febrero. Así es que vamos a ver, por otro lado, el sector de zona franca, ese está fuera porque tenemos el 8.25%. El 8.25% que ese ha sido automático los primeros de enero de cada año, hay ese reajuste salarial. Y otro factor que nos sirve también de guía es que el gobierno ha hecho, vía el presupuesto, ha dejado partidas para aumentos salariales, uno del 5 y otro del 3, lo que suma 8. A los empleados públicos también eso nos marca un hito donde inspirarnos para buscar una mejora salarial. Espinosa indica que este ajuste salarial también deriva la revisión de otras remuneraciones que quedan rezagadas con cada incremento patronal. Un trabajador de vigilancia va a ganar más que un asistente de un contador administrativo y cosas. Y eso en la lógica empresarial no va bien. Entonces ellos tienden a ir subiendo y se les hace una escala en cadena. Porque al subir a uno pega con el otro y el otro pega con el otro y va para arriba que le van bajando los porcentajes. Así es de que ojalá que toda esa lógica de negociación que se van a imponer y se van a sacar a colación ahí en el Ministerio del Trabajo nos permita lograr el apoyo de los empresarios y el gobierno. Marcos Medina, Noticias 12.